Hola hijo Solo te hacía esta llamada No te sigues en algún lugar en el cielo Te enojo no y escuchas lo que quieras hablar Aprete al siguiente número si quieres seguir escuchando esta llamada Te prometo con esta canción que te dedico me voy a pegar Tu nombre en los cuatro vientos voy a gritar Mando una señal si mi voz llegó hasta donde está No quiero que te pongas a llorar Es algo que pasó después que vos tomaste el tren destino a la eternidad Y vos allá y yo acá Te cuento lo que hago de que tú no estás Tu ausencia lastima A tu hijo más chico de los varones Al que siempre hablaba, aconsejaba regañar Al que siempre a Dios le oraba Que me guardes un medio de tu partida A los días de año nuevo Una puñalada en el cuello Casi lo dejaba sin cantar A tu esposo Al que junto de la mano con voz caminaba Lo dejaste viendo tu retrato que era andado Viviendo en los recuerdos me dejaste ya La ausencia lastima Todavía esto es reciente No ha pasado ni un maldito año Tampoco quiero que pase no quiero tenerte solo en mis recuerdos Yo es que te quiero ver acá Mirar tu hermosa cara Y decirte que bonita está La de acá me llena Y si de acá la pego que hago que la fama y el dinero Así lo único que quiero que me vea Subiendo al escenario en el diario Yo te escribí antes que te fuera Lo leíste y de tus ojos salieron lágrimas Si no te hacía esta llamada No sé si en algún lugar en el cielo te enófono Y escucha lo que quiera hablar Abre este siguiente número si quieres seguir escuchando esta llamada Te prometo con esta canción que te dedico me voy a pegar Tu nombra en los cuatro vientos voy a gritar Mando una señal si mi voz llegó hasta donde está No quiero que te ponga a llorar Es algo que pasó después que vos tomaste el tren destino a la eternidad Y vos allá y yo acá Te cuento lo que hago de que tú no estás La ausencia lastima Como la famosa frase Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y los pongo pillo Que hay que valorar todo esfuerzo de la persona Que te aconseja mamá de una de ellas Nadie como mamá pero nada de este mundo es eterno Te amanecería siempre en mi corazón Tu hijo más chico de los varones En serio me decís No sabes que feliz que me haces Y la verdad que Me hacían falta tantas esas palabras Feliz de bajar mis manos Yo sé que Dios me va a dar fuerza para seguir luchando Pero por lo menos para estar al lado de mi familia Muchos de los problemas que tengo de salud Pero yo sé que ya voy a salir adelante Y me hacía mucha falta Y yo sé que va a salir todo bien Porque estaba en manos de Dios Estoy bien preocupada por vos ¿Por qué tenés en los ojos? ¿Qué te anda pasando? Dios, pareció que estaba hablando contigo Cuando escuchaba su audio Nahuel Herrera produciendo No sé que me hacía mucho